¿Qué teme a la muerte después de haber estado tan cerca de ella? Vamos a escucharlo. El primer actor, Edgar Vivar, ha tenido episodios en su vida donde la muerte ha estado presente. Pues su salud se vio mermada por el sobrepeso que tenía. De primera mano, el comediante nos revela si fue difícil enfrentarse a esta situación. Sí, yo he estado cuatro veces en terapia intensiva. Y no le tengo miedo a la muerte, realmente. Le tengo miedo a estarme muriendo, que sí es terrible. De estar sufriendo y hacer sufrir a los familiares. Realmente la muerte me da mucha curiosidad, pero no tengo ninguna prisa. Ahora, sus problemas de salud han disminuido. Sin embargo, existe una situación que lo mantiene preocupado. Excepto de la rodilla, todo está bien. Tienen que operar. Tengo un ligamento cruzado, está totalmente fuera de inserción y me lo tienen que modificar. Pero pues son como dos meses de inactividad. Dios perdona por el tiempo, ¿no? ¿Por eso se ha postergado? Sí, sí, porque he tenido muchas actividades. He estado con mucho trabajo, gracias a Dios. Sí, sí, están los planes. Traigo una rodillera y todo, pero invariablemente se tiene que hacer. Fíjate, Edgar perdió 80 kilos mientras estaba haciendo Chespirito hasta el 2012, 80 kilos. ¡Qué bárbaro! Y lo más complicado para él, dice que no únicamente fue ese bullying que sufrió, sino, haz de cuenta, llegaba a un avión y lo hacían comprar un asiento más. Un asiento extra. Un asiento más. Entonces, no, cosas que fueron bien fuertes para él. Iba, ¿a dónde? A Paraguay, ¿no? Esa anécdota que contó. Pero, mira, mi Edgar está más fuerte que nunca, trabajador, más que nada, y es un hombre brillante. Y tenía que cargar con un tanque de oxígeno, porque ya también le costaba mucho trabajo respirar. Y pues, bueno, ojalá que esté mucho mejor, porque es muy querido por todo México. Todo lo mejor a mi querido. Y pues, ¿quién aprendió a hacer manualidad? ¿Quién?